Hola, mi nombre es Matai. Hacemos música en este campamento con una caja que se llama Music Box, que fue traída a Curacao. Y en este proyecto hacemos música terapéutica con grupos de niños con autismo o con grupos de gente ya mayores. Lo importante de esto es que nosotros no hablamos. ¿Cómo es la reacción de los niños? ¿Cuál es tu experiencia? Cuando comenzamos con un grupo nuevo y comienzan a cantar, ellos no están familiarizados con este sistema en el cual no deben hablar. Depende del tiempo, pero más o menos a los 10 minutos interactuando comienzan a divertirse. Y en cualquier lugar. ¿Cuál es el rugby? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!